Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. La Fiscalía Boliviana aún no define cuándo acusará formalmente a Janine Añez. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Más de siete meses después de la detención de Janine Añez, acusada del golpe de estado de 2019, la Fiscalía de La Paz dijo que la investigación sigue en curso y todavía no sabe cuándo presentará la acusación formal. Veremos el avance de la investigación, todavía no hemos evaluado eso. Estamos en etapa preparatoria y veremos a futuro, dijo el fiscal departamental. William Alap, en respuesta a consultas sobre el estado del proceso, reportó la red de televisión ATV. La consulta fue hecha después de que la Fiscalía General del Estado anunciara ante protestas de sectores opositores y oficialistas por una supuesta retardación de justicia que había pedido celeridad en las investigaciones. Tenemos más del 50%, mucho más del 50% de avance en la investigación, aseguró Alap. Añez está en detención preventiva en una cárcel de La Paz desde el 13 de marzo y la justicia ha rechazado todos los recursos que ha presentado en demanda de anulación del proceso o cambio de cárcel por arresto domiciliario. El fiscal Alap reiteró, por otro lado, que todavía no se habían resuelto los incidentes que demoraban la toma de declaraciones al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y su padre, José Luis Camacho, acusados junto con Añez y otros líderes de las movilizaciones que condujeron al derrocamiento de Evo Morales en noviembre de 2019. La semana pasada, el ministro de justicia, Iván Lima, dijo que el gobierno creía posible que el proceso ordinario contra Añez concluya con una condena antes de fin de año. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Noticias al día. Buenos días, Iván. Y me saluda todo el país que nos está viendo. A ver, se recibe como cualquier otra sentencia del Tribunal Constitucional, en algunos casos contrarias a nuestras pretensiones y en otras favorables. En ese sentido, en esta sentencia constitucional que he emitido, podríamos ver que sencillamente están interpretando lo que establece el artículo 169 de la Constitución, que te habla de una sucesión constitucional cuando el presidente o el vicepresidente de un Estado, del Estado Plurinacional de Bolivia, por motivos diferentes, no pueden ejercer tanto la presidencia o la vicepresidencia. En ese sentido, la Constitución lo que nos dice que quien asume es el presidente del Senado, y en su ausencia o ante el impedimento del presidente del Senado, asume el presidente de la Cámara de Diputados. Esa es la sucesión constitucional. Hay un segundo parágrafo que la Constitución, el mismo artículo señala de que quien está ejerciendo el cargo de vicepresidente, podrá asumir la presidencia del Estado por 90 días, ¿no? Máximo por 90 días. Siempre hemos acudido, hemos activado este artículo para defender la tesis del golpe de Estado, ¿no? Porque desde nuestro punto de vista, el 11 de noviembre del 2019, no hubo este cumplimiento, lo que establece la Constitución. ¿A quién le correspondía entonces, viceministro, asumir ese entonces? Presenta la denuncia Evo Morales, presenta la denuncia Álvaro García Linera, presidente y vicepresidente, debería asumir la presidenta del Senado en ese momento. Ella presenta su denuncia en el Twitter, en Facebook, pero esas formas de denuncia no son detuidas ni por la Constitución ni por la ley. Por lo tanto, la denuncia para que sea efectiva de la presidenta en ese momento del Senado, tenía que realizarse ante el órgano electoral y ante la Asamblea Legislativa. Lo que tenía que hacer la Asamblea Legislativa es convocar a una sesión, leer la denuncia, aceptarla y nombrar a otra presidenta o presidente del Senado. De acuerdo al reglamento, debería ser siempre un senador o senadora del bloque mayoritario, es decir, del movimiento socialismo. Eso dice el reglamento, que la presidencia le corresponde al bloque mayoritario. No sucedió aquello, ¿no? Bueno, si había esa imposibilidad, debería bajarse a la Cámara de Diputados. Lo propio, con el mismo procedimiento debería leerse la denuncia del presidente de diputados y nombrar a un nuevo presidente o a una nueva presidenta. Igual debería ser a un diputado de la mayoría, es decir, del movimiento socialismo. Nunca, de acuerdo a lo que establece la Constitución y el reglamento de la Asamblea Legislativa, había la posibilidad que un senador o una senadora o un diputado o una diputada de la minoría, ¿no?, como es la que representaba en ese momento la señora Áñez, podía asumir ese cargo, porque la Constitución nos señala cuál es el procedimiento y el reglamento de la Asamblea Legislativa. ¿No se ha seguido el procedimiento, esto por la situación, por lo que estaba aconteciendo en el país, ante la ausencia también de algunos legisladores? No, porque podían haber y han convocado a una sesión donde sabemos que no les han dejado ingresar a los senadores ni a los diputados, los efectivos policiales, por instrucciones, no sabemos todavía de quién porque están en investigación, pero no han permitido ingresar y ahí están las imágenes como forzajean a Adriana, como obligan a Víctor Borda a denunciar, le secuestran al hermano, le queman la casa, etc. Había una situación convulsiva por parte de los actores del golpe que no querían que ingresen los asambleístas porque lo que dijeron en la Universidad Católica, tenían el plan B, ¿no? Si no les resultaba el plan A, tenían el plan B. ¿Y cuál era el plan B? Elegir a la segunda vicepresidenta en una sesión que nunca se instaló, donde ella misma declara que se cierra la sesión por falta de corum, sin embargo se pone la banda presidencial y asume la presidencia del Estado. Viceministro, entonces, ¿cómo entendemos que después estos mismos asambleístas hayan asumido nuevamente sus roles, sus cargos? Sencillo, Bania. Toda crisis política provocada por un golpe de Estado te va a generar después una salida. Puede durar ese golpe 90 días, puede durar 6 meses, un año, o puede ser más como en la dictadura de Hugo Báncer Suárez. Pero la salida a esa crisis política que te ha provocado un golpe de Estado siempre va a ser convocar a elecciones. ¿Y cómo convocas? A través de una ley. ¿Qué es lo que ha sucedido ahora? La crisis política generada y producida por el golpe de Estado ha tenido en algún momento que tener una salida. Primero, recuérdate que tenía que, dentro de los 90 días, realizarse la elección. Se suspendió. Convocaron para... Se suspendió. Son dos veces que suspendieron mediante ley. Entonces, se estaba buscando una salida democrática, legal, a esa crisis política que nos había generado el golpe de Estado. ¿Es decir? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.